Hola, mi nombre es Mileivis Ortiz Salguero, vivo en la ciudad de Montería y soy ama de casa. Tengo tres hijos, vivía en el barrio P5, ahora vivo en el barrio El Mundo López. En mis ratos libres me dedico a cuidar a mi bebé, a ver televisión, escuchar música y cocinar que me encanta. Antes tenía que desplazarme por una cita hasta el campo de Lámparo y hacer colas. Tenía que madrugar y no tenía con quien dejar a mis hijos. Ya ahora no, gracias a Montería Vive Digital, con tan solo una llamada ya tengo mi cita. No tengo que desplazarme a ningún lugar y tengo más tiempo para pasar con mis hijos. Montería quiere ser la ciudad inteligente del Caribe colombiano. Y para ello firmamos un importante convenio con el Ministerio TIC para que las nuevas tecnologías puedan servir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El convenio Vive Digital busca, entre otras cosas, mejorar la prestación de la calidad del servicio de la salud de Montería. Hoy, nuestra S. Vida Sinú ofrece para todos los monterianos un call center donde podemos conseguir la cita telefónicamente a través de un conmutador todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en tan solo dos meses que lleva el call center funcionando, hemos dado 110 mil citas donde se acabaron los madrugones. Ya no tienen que hacer fila durante toda la noche para acceder al servicio de la salud. Tan solo levantando el teléfono con 20 operadores a través de un call center y un conmutador pueden acceder a la cita médica. Igualmente, las historias clínicas en línea. Hemos digitalizado todas las historias de nuestros pacientes. Y a través del convenio Vive Digital, los monterianos pueden acceder a cualquier puesto de salud de los 44 de la red pública de Vida Sinú. Y el médico, con solo digitar el número de la cédula del paciente, puede tener su historia clínica en la web. Donde puede tener el médico acceso a toda la información clínica del paciente. De qué ha sufrido, qué tratamiento se le dio, en qué año, bajo qué esquema. Y eso, por supuesto, mejorará la atención al usuario y la prestación clínica que desde la red pública se le está brindando a todos los pacientes. Vive Digital es una gran apuesta para mejorar la calidad de vida de los monterianos hacia una ciudad digital, hacia una ciudad inteligente. Un saludo desde Montería para Vive Digital TV. Chao.